Hola, hoy vamos a hacer un dulce muy conocido, el boniatillo. Ya tengo ablandado el boniato, los dos boniatos, seleccioné dos boniatos, ya los tengo aplastaditos y ahora les voy a decir los siguientes ingredientes que lleva el dulce. Mantequilla, cinamón, vainilla líquida, pasas, azúcar turbinada y leche. El primer paso es proceder ya, es mezclar la leche con el boniato. Una vez mezclaba la lata de leche con el boniato, se le agregó la misma cantidad de la leche que de agua. Y se le echó, y le eché una taza de azúcar. Se mezcló todo de nuevo y ya lo tengo al fuego. Entonces ahora le voy a echar vainilla, un goteo de vainilla y a esperar a que coja calor y el azúcar empiece a hacer su función. Hay que estar muy atento revolviendo continuamente y debe ser a fuego lento. Ya está evolviendo, entonces ahora que le voy a echar las pasas. Le eché un tercio de la tacita o menos. Le voy a echar un poco más. Un poquito más. Bien, revolvemos. Y volvemos a tapar. Continuamente le he dado vueltas. Ya está guajando. Observen. Qué bonita mezcla. Justo ahora en este momento es que le aplicamos una cucharadita de mantequilla. Y revolvemos. Ya está guajando. Observen. Ya empezó a tocar el fondo, a quedarse en el fondo. Es hora entonces de bajarlo. Ya está totalmente cuajado y a partir de ahora se empieza a pegar. Y aquí tenemos el boniatillo terminado y levemente polvoreado de canela molida. Gracias y gracias por verme. Hasta un próximo encuentro.